Vive lo mejor de la música en Foro Victoria de Feria León, 18 de Enero, Mario Bautista, 19 de Enero, La Excelencia, evento gratuito, o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. La película dirigida por Murnau en 1922 fue filmada sin consentimiento por parte de la viuda de Bram Stoker, por lo que obtuvo una demanda que acabó con el estudio que la realizó y buscó que toda copia existente de la película fuese destruida. Una obra transgresora que 57 años después sería reivindicada por parte de un director transgresor, Werner Herzog. Acercándose al proyecto sin muchas aspiraciones y burlándose de sus inversionistas interesados, Herzog filmó a presupuesto apretado de manera económica, sin recurrir a efectos especiales ni grandes escenografías, y acercándose al género del horror en una única ocasión. Grabada en partes de Países Bajos, Checoslovaquía, y curiosamente abriendo la película con las momias de Guanajuato, Nosferatu es un proyecto que vale la pena rescatar por su increíble cast. Con un Bruno Gans como Jonathan Harker, Roland Topor como un Renfield muy natural, y en el duelo del bien y el mal tenemos a Isabella Gianni como Lucy, y un Klaus Kinski al que se le impuso el diseño original del Conde Orlo. En Klaus Kinski hay un Drácula nostálgico lastimero en su porte, que se mueve a expensas de recibir vestigios de amor entre Jonathan y Lucy, una cruzada pesimista que desemboca en la pérdida de la realidad por parte del pueblo con tal de saciar la sed lujuriosa de un sujeto que antes fue un humano. Por parte de Herzog, lo que termina filmando es algo que parece un sueño, apoyado por la cámara de George Smith Wrightwine y la música ambiental de los maestros del avant-garde Popol Vuh. 1979 es el año del vampiro en el mundo del cine, por lo cual es una sorpresa que 20th Century Fox tuviera el proyecto más libre de ataduras y más sensible de todos, lo cual le da más vida a la película de Bernard Herzog. Acompáñanos a disfrutar de nuestro destile aniversario de Feria León. Este 20 de enero desde las 10 a.m. desde Boulevard Hidalgo por López Mateos hasta nuestras instalaciones. www.ferialeon.com.mx Feria León 2019 Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. Especialmente.